En coordinación con las autoridades de seguridad de México, se ha capturado a esos tres terroristas que cobardemente intentaban escapar del régimen de excepción. Entiendan, estamos trabajando de la mano con países de la región, ningún intento de huida les servirá. ¡Pum! Palabras fuertes y contundentes por parte del ministro de seguridad Gustavo Villatoro, quien daba a conocer esto a la población salvadoreña. Además, mencionó los primeros dos sujetos pertenecen a la estructura delincuencial 18 y han sido identificados como Kevin William Peraza Olmedo, alias Little Psycho, y Edgar Gerardo Martínez Trejo, alias Nayo, y Wendy Lastenia Amaya Batres, alias Lapotra, colaboradora de la estructura MS-13. No vamos a escatimar recursos para seguir en este combate frontal en contra de estas estructuras delincuenciales, que por años solo causaron daño a los salvadoreños de bien. Además, la PNC dio a conocer que por agrupaciones ilícitas se le dio captura a Francisco González Ventura, alias Zico, miembro de la 18R, quien cuenta con antecedentes por homicidio, condena que cumplió y pensó que quedaría en libertad del penal de Quezaltepeque, pero fue recapturado. Hashtag, guerra contra las estructuras delincuenciales. Por su parte, la Fuerza Armada también daba a conocer que se ubicó al miembro de estructuras delincuenciales de la 18R, con antecedentes por homicidio, identificado como Roberto Antonio Mundo, alias El Conejo. En el Cantón, Piedra Grande, Zacatecoluca. La extracción sigue el control de territorio, ahora le pertenece al Estado. Hashtag, seguimos. Hashtag, guerra contra las estructuras delincuenciales. Así es que ahí tienen, esta es la persona a la cual ha sido capturada. Miembro de estructuras delincuenciales, específicamente de la 18R, alias El Conejo. Continuando con más información, también la Fuerza Armada ha dado a conocer de la captura de Ernesto Hernández de Paz, alias El Gordo Oñeco. Homeboy de la 18R, quien fue ubicado por los elementos de la Fuerza Armada en el Cantón Piedra Grande, Zacatecoluca. La Paz fue entregado a la PNC, quienes mencionan que siguen llevando a los criminales ante la justicia para que respondan por sus delitos cometidos. Hashtag, guerra contra las estructuras delincuenciales. Y hablando de este fuerte combate a las estructuras delincuenciales por parte de la PNC y la Fuerza Armada, la PNC daba a conocer que su talento humano se ha desplegado en calles y paradas de buses de Soyapango, con el fin de identificar sospechosos que quieran atentar en contra de los salvadoreños honrados. Seguimos comprometidos en mantener la tasa de homicidios más baja del continente americano. Muy bien mis amigos, en este momento aparecerán en su pantalla enlaces a otros videos, los cuales les invito a ver para poderse mantener al día con la información de lo que ocurre en nuestro país de Salvador. Bendiciones para todos. Feliz viernes. Hasta la próxima.